Bueno, empezamos esta nueva hora informativa. Vamos a compartir con ustedes imágenes de lo que ha ocurrido hace solo instantes en los exteriores del penal del Urigancho. Así lo vemos, ¿no? Al cantante cumbiambero, más conocido como John Kelvin, saliendo del centro penitenciario con un look totalmente diferente. Ustedes están viendo el color de sus cabellos porque él ha quedado en libertad hoy 4 de julio. Pero, como sabemos, deberá cumplir una serie de restricciones impuestas por el Poder Judicial. En caso contrario, va a tener que regresar a prisión. Bueno, lo que ha dicho John Kelvin, bueno, ha mantenido el silencio, ha estado con su abogado. Y hay que recordar que el Poder Judicial había aprobado justamente la petición de liberación que había presentado su defensa. No solamente es el nuevo look que estamos viendo, sino lo dicen nuestros reporteros que han estado ahí cubriendo la información, que el cantante sostenía la imagen, esta vez, de San Judas Tadeo. Justamente ahí estamos viendo, y hay que recordar lo que ocurrió la primera vez, que fue puesto en libertad, donde se le vio sosteniendo una imagen, pero de la Virgen de Guadalupe. Esta vez ha escogido este look nuevo, con el pelo decolorado, y sosteniendo la imagen de San Judas Tadeo. Y hay que recordar, ¿no?, porque esta noticia que la compartíamos con ustedes ya hace varios días sobre su liberación causó gran conmoción, no solamente de los periodistas, también de Dalia Durán. Ella está muy mortificada porque se pensó que él, al regresar al penal del Urigancho, iba a cumplir esta condena de 21 años por agresión física contra la madre de sus hijos. Bueno, como comentábamos, va a tener que cumplir una serie de restricciones impuestas por el sistema judicial peruano. Los periodistas han estado tratando de arrancarle algunas palabras, ahí lo vemos, él ha evitado responder, solamente está haciendo esa señal, como diciendo que está bien. ¿Cómo vas a hacer ahora para dar a tus hijos? Y se le pregunta algo sobre sus hijos y así responde. John Kelly, lo que ha dicho Dalia Durán, ella está muy mortificada, como señalamos, que todo estaba tramado, que ha habido aquí un tema de corrupción, esa es la posición de ella, y lo que dice que ahora ella, junto a su defensa, buscará quitarle la patria potestad de sus hijos. Ahí estamos reiterando las imágenes y comentábamos justamente sobre esta serie de medidas impuestas por el Poder Judicial que va a tener que cumplirlo, estas restricciones, y entre ellas está una orden de alejamiento de 200 metros hacia Dalia Durán. De no cumplirlo va a tener que regresar a la cárcel. Además, va a tener el cantante cumbiambero que presentarse dos veces al mes ante la judicatura para informar sobre sus actividades. No es que le dan pues esta libertad con restricciones, y él va a hacer lo que quiere. Hay nueve, nueve restricciones impuestas, ya hemos mencionado dos. También se le prohíbe discutir en los medios de comunicación, y el caso que lo llevó a prisión, y en caso de que el cantante incumpla alguna de estas normas, será enviado de inmediato de vuelta a la cárcel. Vamos a revisar esta información que es importante. Y hemos hablado de la prohibición de acercarse a la agraviada en una distancia de 200 metros. No puede comunicarse con la agraviada a través de cualquier medio de comunicación. Prohibición de mencionar cualquier aspecto del presente caso o referirse a la agraviada en cualquier medio de comunicación. Prohibición de contactarse o comunicarse con las personas que han sido o pudieran ser comprendidas como testigos, en el presente caso, el pago de una caución económica que se ha fijado en 2.000 soles. Bueno, es un monto bastante bajo. Debiendo hacerse efectivo su pago en el Banco de la Nación dentro de los 10 días hábiles de emitida la siguiente resolución. No, tampoco va a poder ausentarse de la localidad donde reside sin autorización judicial. La obligación que comentábamos, ¿no? De presentarse ante la autoridad judicial, fiscal y policial toda vez que sea requerido. Y presentarse cada 15 días a dar cuenta de sus actividades y registrarse en la oficina de control biométrico. Y también va a tener la prohibición de concurrir a lugares donde se vendan bebidas alcohólicas, salvo que tengan necesidad de desempeñar su actividad artística. Son nueve las restricciones que va a tener que cumplir el cantante. Y bueno, reiteramos, hoy 4 de julio salió en libertad. Eso ha ocurrido en promedio a las 6 y 40, 6 y 45. Ahí han estado nuestros equipos siguiendo de cerca este caso. No han habido declaraciones a la prensa por parte de John Kelvin. Solamente se le ha visto así, diferente, ¿no? Con este look, con el pelo de colorado. Y también lo veíamos saliendo justamente con la imagen, ¿no? Esta imagen religiosa de este santo tan milagroso de San Judas Tadeo. ¡No, no, no!